Mi nombre es Esteban San Martín, soy vicepresidente para las soluciones de movilidad en SAP para América Latina. Hoy estamos en Sapphire, que es nuestro evento anual, nuestra conferencia anual de usuarios. Hoy con más de 20.000 asistentes aquí, escuchando de primera mano de SAP cuáles son las novedades que tenemos para ofrecer este año en relación a nuestras soluciones. En principio hoy tuvimos un anuncio muy importante que tiene que ver con la simplicidad. Nosotros nos hemos propuesto llevar a nuestros clientes la mayor simplicidad para sus procesos. Es un reto, es un desafío muy importante, pero hoy lo estamos haciendo realidad. Y se ha anunciado que Fiori, una solución que hace un año atrás estuvimos lanzando en este mismo evento, va a pasar a formar parte de las soluciones estándar que todos nuestros clientes van a tener con el software. Esto significa una simplificación en la experiencia del usuario para las principales transacciones de nuestros sistemas. Eso significa que vamos a cambiar la experiencia de todos los usuarios de SAP, brindándoles la posibilidad de que corran sus aplicaciones con una interfaz muy amigable, que concentra no solamente transacciones, sino información y analíticos que permiten tomar acción, y que lo van a poder hacer tanto desde sus desktops, como desde sus tablets, o desde sus smartphones, con la misma exacta experiencia. Esto tiene que ver con un requerimiento que hemos tenido durante mucho tiempo de nuestros clientes en relación a poder tener consistencia y simplicidad en el acceso a nuestras soluciones. Nosotros creemos que la consumerización de IT es una realidad y que las experiencias que los usuarios tienen en el día a día con sus experiencias personales, tanto con la movilidad como con la tecnología en general, son necesariamente herramientas y soluciones que tienen que adaptarse en el ámbito del trabajo y que tienen que estar disponibles para que la productividad sea la máxima posible. También trabajamos en el mismo sentido con nuestras soluciones móviles. Nosotros hemos aprendido muchísimo de la experiencia que los usuarios tienen con las soluciones móviles, como por ejemplo con el acceso a la información, a los juegos y a las diferentes herramientas que hacen desde sus dispositivos. Hemos tomado ese conocimiento y hemos desarrollado una plataforma y varias aplicaciones justamente para poder aprovechar toda esta experiencia y llevarla a un entorno de trabajo más productivo. Hoy en SAP tenemos más de 40 soluciones móviles que están disponibles para nuestros clientes para que los clientes adopten una estrategia de movilidad empresarial de cara a sus empleados, de cara a sus procesos internos y también de cara a sus clientes. Existe una oportunidad muy grande para que hoy las compañías puedan aprovechar movilidad como una herramienta de innovación y que puedan inventar procesos que hasta hoy no estaban realizando para relacionarse mejor con sus clientes, aprovechar mejor la multicanalidad, poder llegar a ellos de forma indistinta a través de los diferentes puntos de contacto y justamente aprovechando la ubicuidad que movilidad tiene hoy y el uso que las personas le dan como una de las herramientas preferidas, poder justamente tomar provecho de esta tecnología. Lo que este evento nos ha enseñado hasta este momento es que las organizaciones para innovar deben enfocarse en hacer las cosas simples, hay que simplificar procesos y hay que simplificar tecnología. SAP hoy tiene la posibilidad de ofrecer a las organizaciones tecnología para ese fin, que les permita simplificar el acceso a las aplicaciones, el acceso a los procesos y los procesos.